Vamos con este videito entonces. Mucha gente me pregunta, Miki, ¿por qué dejaste las ventas? ¿Por qué dejaste...? Yo me dedico todavía a las ventas, pero es otro tipo de ventas. Es SEO, aparte tengo una pequeña compañía, annuities, life insurance, final expense, esa es otra cosa. Ventas de piso, ventas del matadero me refiero. ¿Por qué dejaste las ventas? La gente me pregunta. Yo dejo las ventas entre el mundial de Rusia 18 y el 2019. Es ahí que dejo las ventas de piso. Yo noté que había desarrollado unas técnicas muy agresivas de cierre, ¿ok? Pero no eres de acaso el producto que estás buscando, necesitas llamar a tu marido, quieres que te invite a almuerzo, te hambre lo que tienes, te entrego el auto, llévatelo si quieres, tómate el día, tráelo mañana. Usalo, manejalo, condúcele todo el día si quieres. Este... lo traes mañana, no hay ningún problema. No, acaso no has estado pensando en este automóvil todo el día, todo el mes, todo el año. Es que acaso tú y tu marido no, 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 ya no tomaron la decisión, ya no revisaron, ya te paseaste por todos los dealerships, ya visitaste todo Estados Unidos, ya buscaste en toda la internet, te estoy entregando el mejor precio. ¿Para qué vas a esperar más este Rosita? Si ya este es tu auto, llévatelo de una vez. ¿Quieres que te llene el tanque? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Te voy a traer unos tickets para el concierto de Gloria Trevi, que es de acá dos semanas. ¿Qué te parece? ¿A quieres ir al Enrique Martín también? Ven, tranquila, yo te los consigo. ¿Qué más quieres? Pero, vas a esperar más tiempo. ¿Y qué vas a hacer mañana cuando te levantes? Ay, ¿por qué no compré? Se lo hubiera comprado a Miguel de una vez y no tendría hoy que volver al dealership y tener que malograrme toda la mañana cuando tengo que hacer otras cosas. Eso es lo que quieres. Quieres volver a discutir con tu marido a propósito. ¿Por qué no le compramos a Miguel? ¿Para qué seguir con este tormento? Y es una presión y una presión. Y empiezas a ahorcar al cliente y lo ahorcas y lo ahorcas y lo asfixias. Y son técnicas que tenemos nosotros los vendedores. Somos unos hijos de puta. Y yo empecé a notar todas esas cosas, ¿ok? Y empecé a notar que, puta madre. Esto no está bien porque a mí no me gustaría que le hicieran esto a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Que yo estuviera de viaje, que yo no estuviera presente, que mi esposa tuviera una necesidad, o que tuviera que ir a un hospital, o que tuviera que ir a un determinado lugar y que un tipo viniera y se le tirara encima como un tiburón y la presionara. Y entonces le impele a tomar una decisión que no quiere tomarlo. Es el dinero, es tu dinero, loco. Todos cuidamos lo nuestro, macho. Y empecé a notar cosas, men, que yo dije, puta madre, me estoy convirtiendo en una persona que yo no quiero ser, loco. Yo no soy esta persona, yo tengo otros valores. Porque en algún momento te tienes que poner en los zapatos de esa persona. ¿A ti te gustaría que te hicieran esas cosas, men? A ver, yo le permitiría a un soncito que me hiciera esas cosas a mí al venderme un auto... Mira, lo paro de caber una patada en el culo, brother. No, tengo la clavícula juntadita nada más, luego de la operación. Yo no puedo meter mi problema. Y además acá en Estados Unidos te arrestan, pero en otro momento, loco, hasta que agarro un ladrillo y se lo reviento en la cabeza, men. A mí nadie me hace esas cosas. Y yo se las estaba haciendo a terceras personas. Yo se las estaba haciendo a terceras personas. Yo estaba manipulando la venta, loco. Es más, enseñaba en YouTube cómo vender. Y enseñaba el white hat, no el black hat. Esto es lo que les estoy diciendo, esto es black hat. Hacía cochinadas, loco. ¿No te parece que cambiaría tu vida? ¿No te parece que ya es hora? Mira, mira lo que estás conduciendo. Mira esa máquina, se te cae a pedazos, loca, loco. Y te empiezas a meter en la personalidad de la gente y en su vida íntima y esto y lo otro. Yo no quería ser esa persona. El tema es que muchos siguen ahí. Y yo dije, yo no quiero esto para mí, loco. Yo no puedo regresar a casa y tomarme una cerveza y compartir una cerveza con mi esposa y hablar de estas cosas. Y yo, claro, yo no le decía nada. ¿Quién quiere hablar de la mierda que has estado haciendo para llenar tu cuenta bancaria, loco? Torturando a la gente. Arrastrándolas, arrojándolas contra una pared. Ahí está la pared, mire. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para meterte unos pesitos al bolsillo? No, loco. Y dije, no, yo no puedo seguir haciendo esto, ven. No puedo hacer esto. No, no va con mi ética, con mi moral, con mis principios, con mi vida cristiana. Esto no es lo que a mí me enseñaron en casa, loco. Ni mi padre, ni mi madre. Yo no soy esta persona. Yo no soy... Y dije, no, no puedo más. Y me pasé a customer service. A retail. En Estados Unidos se dice retail, que no es otra cosa que supermercado. Y terminé trabajando para tres supermercados muy grandes, americanos. Enormes. Cada uno más grande que el otro. Monstruosos. Dos monstruos de Estados Unidos, y uno un monstruo de la Florida, y dos o tres estados más. No era lo que quería para mi vida. La venta es loco. Hoy en día, cuando tengo que hacer una venta, le expongo los beneficios del producto. Absuelvo todas las preguntas que tenga el cliente. Le hago un cuadro comparativo de cómo está ubicado mi producto o mi servicio en el contexto, en el mercado, con respecto a las otras ofertas, a las otras compañías. Aquí tienes mi teléfono, aquí tienes mi email, prefiero que me envíes un mensaje de texto primero. Y después me llamas por teléfono. Si es una emergencia, llámame. Ya está cerrada la venta, loco. Hay que absorber todas sus preguntas. Lo que tú sabes, supera las expectativas del cliente. El cliente tiene muchas preguntas, se las tienes que absorber todas. Todas. Cualquier pregunta que tengas, a la más estúpida, se las tienes que absorber. Así se cierra una venta, loco. Expone los beneficios de tu producto, generas un poquito de emergencia. Le das un poquito, un poquito, un toquecito de extinción. Pero muy poquito, muy poquito. No al punto de cruzar la línea. Muy poquito. Y que guarde un correlato con tu verdadera vida personal. Si te estás yendo de vacaciones, te estás yendo de vacaciones. Si el precio va a subir, el precio va a subir. No mientas. En inglés se dice scarcity. La venta está cerrada, loco. No necesitas hacer más nada. Si tú expones las virtudes de tu producto o de tu servicio. Y haces un cuadro comparativo con respecto a la competencia en el mercado. Y absuelves todas las preguntas del cliente. Ya cerraste la venta. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Puede ser la próxima semana, puede ser el próximo mes. El tema es que arrastras 15, 20 clientes en el mismo circuito. Así se vende, loco. No las cochinadas que yo hacía. Como dice, mucho dinero. Ya está. Me da vergüenza, loco. Pero yo era ese tipo de vendedores, men. Hacía esas cosas muy feas. Asfixiaba. Les ponía una almohada encima, loco. Yo nunca llegué al extremo de alcoholizar a un cliente. Yo no llegué a esos extremos. Hay gente que los llena de alcohol, les invita a fiestas y después les hacen un upselling. Upselling quiere decir que les presentan un paquete y después ese paquete tiene una llave que trae consigo, que cuelga de una de las esquinitas del producto, del paquete. Y esa llave abre otro paquete y ese otro paquete tiene una llave que también cuelga de las esquinitas de uno de los ángulos del paquete y te abre otra llave. Y el upselling se va transformando de 4.000 pasa 8.000, de 8.000 pasa 12.000 dólares. Y después terminas gastando 40.000 dólares en un mastermind de 3 días, donde en el tercer día te ponen una banda de rock, mucho alcohol, mucha cochinada, mariscos y porquería y media. Yo no pongo esas cochinadas, no chupo tampoco y me empiezan a enchufar la venta. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque lo que uno nunca debe perder es tu sobriedad. Tu sobriedad es tu conciencia. Tu conciencia es el entendimiento que tienes de estar vivo. Y si estás vivo, estás para sobrevivir y para colaborar con los demás, sobre todo comenzando por tu familia. Pero si estás vivo es porque tienes un propósito. Y si tienes un propósito es porque existe un creador. Miren la luna, existe un creador que te ha creado. ¿Ok? No es necesario hacer esas cochinadas. Si tú sabes quién eres, no tienes que hacer esas estupideces. Si el cliente ya absolvió todas las preguntas que tenías, que tenía el cliente. Si está satisfecho con la búsqueda que estaba realizando, tu celular va a sonar, un email va a ingresar a tu inbox y vas a cerrar la venta. Pero no tienes por qué colocarle una almohada encima al cliente. Ay, broder. Ay, broder. Agárrense de las manos. Ventas 2000, 2000, 2000. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. De aquí a la eternidad, loco. No se puede vender de esa forma, men. No se puede, macho. No se puede. Esas son las ventas de ahora, men. Un poquito de emergencia. Un poquito de escasez. Generas un poquito de lo uno, un poquito de lo otro. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y se acabó. Se acabó y que guarde un correlato con la realidad. Así se vende, loco. Dios le bendiga. Yo soy Miguel Sáenz y Fuega. Gracias.